Bueno, lo saludamos a Daniel Santoro. Uno pensar en cómo definir a Daniel Santoro se hace difícil. A mí se me haría más fácil si esto fuese tele y uno pudiera mostrar las bellezas que fabrica, me gusta decir a mí, Daniel Santoro, el embellecedor de espacios, podríamos decir también. Alguien que nos acerca a la pintura, a la plástica, como si fuese algo que es ajeno a nosotros. En realidad lo que nos hace entrever Daniel Santoro es que esa plástica, esas pinturas, esas esculturas, esos murales, son parte nuestra. Daniel, ¿qué tal? Leo Cofre, te saluda. ¿Qué tal, Leo? Buenos días. ¿Cómo están? Leo, Daniel, para arrancar, ¿existe el pintor militante? ¿Qué sé yo? Existe el militante, ¿no? También puede pintar. Sí. Sí, es así, ¿no? Distintas actividades y de paso también puede ser militante. No se milita, digamos, específicamente con la pintura, con las artes, ¿no? O sea, se milita y aparte se hacen algunas cosas que tienen valor artístico. Ahora, decir que lo que se hace es la militancia, eso ya es otra cuestión, digamos, eso es como una deriva que a mí no me interesa tanto, ¿no? Se puede pintar de cualquier manera, de cualquier cosa y aparte ser un militante. ¿Vos sos un artista? Porque el arte es... ¿Eh? ¿Lo separás? Sí, sí, digamos que no es una consecuencia. O sea, se pueden pintar naturaleza muerta, paisaje y aparte ser militante. Sobre todo se me ocurre, Daniel, porque el motivo de tu obra se puede confundir con el centro de tu obra y yo creo que eso no es así. No, claro, de hecho yo ahora estoy haciendo una pintura que no tiene mucho que ver con el periodismo. Con lo que decías antes. O sea que... No, yo te lo decía porque pensaba, y para defender la postura, ¿no? Velázquez sin duda era un pintor militante. Caravaggio también de alguna manera. Sí, a su manera. No, es más, políticamente era bastante lameculo, ¿viste? Claro, pero terminás siendo crítico de la realeza. Claro, porque él lo único que quería es ser reconocido por el rey, ¿viste? Y bueno, pero de hecho fue el pintor más grande de la historia para mí. Sí. Te pueden pasar esas cosas, ¿no? ¿Y cómo se transforma? Para mí Borges es el escritor más grande de Argentina y mira políticamente su posición, ¿no? Claro, sí, poco importa, la verdad, ¿no? Al lado de la belleza de la obra que ha hecho y de lo argentino que hay ahí detrás. Hay una página de Borges que dice, que dice, de las batallas del norte argentino pronto se olvidarán. Y así relata un par de cosas de las cuales se olvidaron. Pero dice, de que un gaucho le enterró un cuchillo al otro, pasó el cuchillo por el pasto y se subió a su caballo y huyó, eso pasará una y mil veces, nadie se va a olvidar. Y eso es el arte que trasciende la historia, ¿no? Claro, exacto. Exactamente. Por eso no hay que confundir el tema de la militancia, el arte. La militancia está, ¿viste? El que milita, milita. O sea, a veces es un pésimo artista, a veces es un buen artista, no garantiza nada. O sea, tener una posición política y expresarla en el arte, eso no garantiza nada. De hecho, a mí, qué sé yo, hay tipos de... En eso entro en polémica con mucho. A mí Carpani no me interesa como artista plástico. Sí. Y era un gran militante. Y bueno, sí, está bien, pero a mí no me interesa. O sea, eso. Pasa eso, ¿no? Me interesa otro que era Gorila. Entonces, estoy en problema con eso, qué sé yo, ¿viste? O sea, a uno que le gusta Ezequiel Martínez está y termina con cara rara. Claro, ¿qué se ve? Esos son los temas. El arte siempre es complicado. El arte viene a complicar las cosas. Un mundo ordenado, como requiere la política, no está en el arte. Viene a incomodar el arte. Claro, claro, exactamente, ¿no? Y entonces, bueno, pero está bien, qué sé yo, está... Si coinciden las cosas, mejor, ¿no? Daniel, ¿tomás al fútbol como arte? ¿Has pintado cosas al fútbol? No, no, pinté cosas, pero lo respeto, lo veo como un gran artista, como los grandes futbolistas. John Bessi es gran artista, sin duda. Según, Maradona, claro. Con Maradona, ni hablar. Así que, bueno, eso... Hablemos de jugadores de nuestra época, el ratón Ayala. Daniel, ¿y cómo conjugaste tu gusto político con la pintura? ¿Cómo fue que conjugaste cuando uno ve esos bellos cuadros, medio, no sé si el término está bien, disculpadme, pero a mí me sonaba medio a naif, en algunos casos, con proporciones más con la vista de un pibito que de un grande, proporciones de los juegos, de los autos, de los árboles, distintas? Sí, claro, bueno, qué sé yo, eso lo... Son mundos que tienen que ver con los recuerdos, con los ideales también, ¿no? Es una especie de idealización, de poner en, digamos, en una espacialidad los anhelos, y entonces ahí salen cosas. Pero siempre es un mundo personal que se expresa y que por ahí interpela a alguien o no lo interpela. A veces el arte se adelanta o tiene posiciones que no son... que no es reconocible en el momento y que después de muchos años se retoma. O sea, suele no coincidir temporalmente con los anhelos del momento, ¿no? A veces los anhelos están por detrás o por delante. Y el tiempo después lo acomoda y entonces pasa eso, ¿no? Hay muchos artistas que por ahí fracasan por el hecho de ponerse ansiosos por ser reconocidos, ¿no? Y entonces negocian su forma de ver el mundo. Lo negocian para ser reconocidos por otros. Y el arte es muy personal en eso. Y los aportes son porque se respeta eso, ¿no? Si no, no se aporta nada. Sería como una ilustración del momento que es muy banal, suele ser banal y poco interesante. No, termina siendo banal. Yo tenía un amigo muy gorila que decía que peronismo y arte eran un oxímono. Y bueno, qué sé yo, está bien. Puede ser, ¿por qué no? No, por ahí me da la impresión que vos hiciste mucho por descubrir que hay un arte peronista. De la misma manera que, te digo, un poco más banalmente, el propio Martín García hace lo mismo. De otra manera. Sí, sí, eso podría ser bien visto así. Que podría haber una forma artística que se identifica con el peronismo. Y también eso tampoco es garantía de nada. O sea, porque también podría fracasar ahí mismo, ¿no? O que quede como una postal. Como nos queda... Claro, ¿viste? Claro. Por ejemplo. Como una especulación, ¿viste? Y entonces hay que transitar mucho. Yo cuando empecé a hacer esto estaba totalmente desolado porque el peronismo estaba identificado con el menemismo. Entonces era una reflexión en torno a la falta del peronismo, ¿no? O sea, era todo en contra. Y bueno, así es que después de unos años eso tuvo otro sentido. Entonces por eso el tiempo es el último juez, ¿no? El juez de última instancia. No se puede poner uno ansioso y creer que eso es el momento, el juicio del momento es el definitivo. No hay. O sea, esto después se ve, ¿viste? Uno lo hace. Porque si no, lo que hace es especular, ¿viste? Es decir, pensar que estás haciendo el arte que es el arte adecuado al momento y nunca es así. Y supongo que hay distintos tipos de... Siempre está en otro lado el arte, ¿no? El fotógrafo también es un arte porque las fotos de Telam se retratan fotos históricas, me parece. Sí, claro. Claro, cuando está el fotógrafo, el que tiene el ojo adecuado, ¿no? Porque hay fotógrafos y hay fotógrafos. No todo. Por ejemplo, Brigo en Telam es un ejemplo. Claro, claro. Tan cual. O Cartier, o Cartier también. Cartier-Bresson, digo. Bueno, sí, sin duda. Sí, sí. Ahora, Daniel, vos combinaste también, bueno, con muchos pintores, ¿no? Los espacios, los lugares, los hábitats comunes. Pienso en tu Evita de la 9 de julio, que no es lo único. Has hecho murales también, has hecho puestas en el cine. Sí, bueno, pero eso, lo de la Evita, por ejemplo, eso es otra cosa. Yo no la considero una obra mía. Yo participé activamente, yo estuve en el diseño con Marmo, con Alejandro Marmo, que es un escultor que trabaja con las fábricas recuperadas. Y, bueno, él tuvo la idea. A mí me llamaron para hacer el diseño. Y hicimos y nos pusimos de acuerdo incluso con Cristina. O sea, que es un trabajo en conjunto en ese sentido. Ella también participó. Y es sobre una foto, sobre una foto que está en La Razón de Mi Vida, o sea, la transcripción de la imagen del cuadro de La Razón de Mi Vida y la foto del renunciamiento famosa, del micrófono. Y trabajamos sobre esa foto. Yo hice un diseño en base a la, se llama vectorización de la foto, una solarización. Es un sistema de representación gráfico. O sea, no tiene que ver, no hay nada subjetivo mío ahí puesto. Hay nada más decisiones de diseño que compartimos. Por otro lado, cada uno opinó, qué sé yo. Entonces, yo no la considero una obra mía. O sea, no es el valor artístico. Para mí, el valor artístico de esa obra es casi cero. O sea, es un lindo diseño y a escala urbana queda muy bien, está muy bien puesto ahí. Lo que pasa es que ahí está la opinión de las personas, de la humanidad, que para la humanidad no tiene un valor cero porque lo cargan de significancia, de significado. Sí, digo desde el punto de vista artístico. Artístico. No hay subjetividad de artista. O sea, hay objetividad de una foto. Daniel, crees que, por ejemplo, en la obra de Fabio, en Sinfonía de un Sentimiento, ¿ahí hay arte? Sí, más bien. Fabio es uno de los grandes artistas, sin duda. Y él hace con cosas, o sea, hace collage en Sinfonía de un Sentimiento, hace un collage enorme con materiales de todos, una tarea colectiva que él asume como un director de orquesta, ¿no? En fotogramas, cosas, intervenciones de viejos registros, o sea, hizo todo un trabajo monumental. Te lo pregunté sospechando la respuesta. Claro, pero ahí está toda la subjetividad de Fabio presente al hacer este collage. Claro, claro, claro. En ese mural no hay nada de subjetividad. Simplemente hay una decisión de diseño, nada más. Y algunas opiniones de otros, o sea, por eso es una tarea colectiva. Entonces yo no lo puedo asumir, eso no entra en el cuerpo de mi obra, porque yo no hubiera hecho eso. O sea, yo hubiera hecho algo personal que a muchos no les hubiera gustado, porque ¿quién soy yo para poner en ese lugar una Eva solamente concebida por mí? O sea, la Eva nieva... O sea, la Eva nieva... De hecho, ninguna representación de líderes políticos, de ningún tipo, de ninguna extracción ideológica, ninguno es subjetivo. Fíjate, siempre se usa una foto o un retrato realista. Empezá a pensar en todos, desde Hitler, Stalin, Mao, Che Guevara, todos son fotos. Nunca jamás hay un retrato... O sea, Picasso podría haber hecho a Stalin. Picasso era un stalinista feroz. Hizo infinidad de cuadros de homenaje a Stalin en los 50, ¿eh? Ojo con eso. Y sin embargo, Stalin jamás se le ocurrió pedirle un retrato de él hecho por Picasso. Hubiera sido bárbaro, ¿no? Desde el punto de vista cultural y para... Pero no era boludo Stalin, ¿viste? Tampoco. Era hijo de puta, pero no boludo. Y entonces jamás le pediría a Picasso un retrato subjetivo donde iba a tener los dos ojos del mismo lado, una oreja de un costado, ¿viste? Claro, claro, porque hay gente que se nutre con la fantasmoboría o con la imaginación de la gente. No, no, el tema es que la subjetividad, sé que el Picasso, el Stalin de Picasso sea de Picasso, ¿no? Del pueblo ruso. ¿Me entendés? O sea, que ese es el tema. O sea, no hay, no sobrevive ningún ícono político que no sea realista. Es decir, fotográfico o pintura realista donde el autor no importa, jamás importa el autor. Algo peleagudo, ¿vos crees que la estética nazi tiene algo de atractivo? No, qué sé yo, sí, claro, en su momento la tuvo más bien. El diseño de la esvástica es un diseño histórico que viene de la India, miles y miles de años, es un diseño solar, no es una pelotudez, Y Hitler no era un mal diseñador. De hecho, hay un automóvil que anda dando vuelta por ahí que se lo ha rediseñado y sin embargo sigue teniendo la impronta que le puso Hitler en el año 30. Estoy hablando del escarabajo, ¿eh? Sí, ya lo sé. Así que no era un diseñador cualún que sabía de lo que hacía. La esvástica la decidió él y la esvástica es un trauma de la humanidad. Así que no es joda. Antes que entrevistara a Ed Santoro convendría agarrar la nota que te hizo una noche María Moreno y pasarla entera. Nos ahorraríamos nosotros los vericuentos que tenemos para hacerte preguntas que pretenden ser inteligentes. Pero me gustan mucho tus definiciones del peronismo. En ese programa hablabas de algo rarísimo que era la idea de un árbol que lo mezclaba con la cultura oriental también y el peronismo. ¿Qué te acordás? Sí, el árbol de la vida de la cábala estamos hablando de eso. El peronismo se mueve entre la severidad y la misericordia esos son los momentos que nos conmueven a veces cuando va de un lado al otro de la severidad. Un árbol que tiene tres ramas pero la del centro es vacía. Por eso yo lo asimilo al pulque al avión dos alas y el centro vacío. y bueno una encarna lo severo y otra encarna lo misericordioso. Cuando no va de un lado al otro siempre es como funciona la energía que es la energía divina. Para mí es la energía de Dios para el que no es creyente es la energía. Siempre tiene que ir de la severidad a la misericordia y de la misericordia a la severidad. Nunca se queda en el medio. Ese es el gran quilombo que algunos creen que hay una vía del medio o algo que no. Siempre está yendo de un lado para el otro. Y saber ir y saber relampaguear o sea saber que no se puede establecer el peronismo no puede ser severo pero tampoco puede ser permanentemente misericordioso. Entonces ahí está el quilombo. Cuando es demasiado severo y se queda en la rama de la severidad pasan cosas terribles como por ejemplo el asesinato de Rucci ¿no? Claro. Entre otras cosas ¿no? O sea aparece la muerte el exceso de severidad y cuando se pone misericordiosa aparece el peligro de la disolución como pensemos por ejemplo un sistema político o si podríamos decir político es el hipismo ¿por qué desaparece? no tiene no prospera el hipismo siendo que es todo amor y ¿por qué es todo amor? Porque no hay leyes entonces eso se disuelve entonces no va a ningún lado y eso también eso nos pasó y nos pasa cuando el progresismo toma el mando pasa eso también entonces hay que saber ser progresista y hay que saber ser severo o sea están las leyes del mercado o sea están las leyes y algunas de esas leyes son leyes del mercado no solo son leyes sociales entonces es cuando vos definís al peronismo como algo instantáneo cuando lo asociás con lo que promete la izquierda o el nazismo y decís que el peronismo también está en el medio y tiene algo concreto que dar no bueno sí claro la felicidad ese es el reclamo misericordioso del peronismo precisamente que no pide un sacrificio pedir sacrificios es exceso de severidad el neoliberalismo lo que está ahora en el gobierno el engendro este que está ahora en el gobierno y demás son excesos de severidad y el peronismo no puede admitir eso el peronismo siempre por eso que el rayo es relampagueante el rayo siempre va de la severidad a la misericordia entonces lo que le falta al neoliberalismo es misericordia porque se establecen las leyes del mercado entonces resulta mortal entonces eso es el gran problema pero el problema es ir de un lado al otro pensar que el peronismo es pura misericordia es un error enorme como pensar que es pura severidad la bien dedicada esta frase porque termina el programa y se viene Néstor Picone dedicársela a Néstor Picone cuando dice que el peronismo es un cheque al portador ¿cómo? ¿cómo? no, bueno eso el peronismo tiene que aprender a hacer o tiene para su acción para que su acción sea sea posible tiene que saber ser misericordioso y tiene que saber ser severo tiene que saber tratar con las leyes del mercado y tiene que saber estar en contra de las leyes del mercado o sea la misericordia siempre está en contra de la ley la ley siempre se vera no te promete algo para atrás y para adelante sino que te lo da allá y la felicidad al pueblo exactamente para que pueda prosperar si no tiene siempre el mismo quilombo el peronismo que dura 7 o 8 años y ese es un gran drama porque se pone demasiado misericordioso eso esto es una opinión personal el peronismo actúa durante 7 o 8 años siempre fíjense que es así y después empieza la crisis y termina siendo repudiado y otra vez después se lo reclama le mandamos un fuerte abrazo se nos acabó el programa pero te prometo volver a hablar prontamente bueno gracias un beso chao hasta luego fuerte abrazo ayer Santoro pasó por el aire de Radio Rebelde en el 7.2